Estamos en la mismísima Ciudad de México. Este hotel que ustedes están viendo aquí atrás es donde yo voy a estar pasando los últimos dos días. Ahora vamos a buscar la habitación para que ustedes conozcan aquí conmigo. ¿Qué tal? Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow! Es increíble. Mi amor, esto es increíble. Pase, pase. ¡Wow! Aquí cabe mi familia completa. Vamos por las gomitas. No se vale. ¡Wow! Desde hace mucho rato que yo no sentía lo que necesito esta piscina. Les estoy mostrando cómo es en el horario nocturno. Todo esto que ustedes ven es paseo de reforz. ¡Vamos, vale! ¡Soy un patitín! Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. La de la Vlogs. ¡Ay, mamacita! Las emocionadas que me voy yo cada vez que voy a grabar un video. El video de hoy vamos a estar reaccionando a un hotel de lujo en México. Vamos a ver a una cubana que visitamos primera vez un hotel de lujo en México. He declarado que yo no he visto el video, solo vi el título, la miniatura y me enamoró. Aparte que el hotel se ve que está bien chingo, bien chingo está el hotel. Y bueno, pues si te gustaría ver la impresión de dos cubanas en un hotel de lujo, pues quédate en este video. Ah, lo más importante, ya tú te suscribiste a este canal porque puede que me aparezca en tu casa, me tome tu café y de paso me invites a un taquito pastor que muchas ganas tengo de probar. Y bueno, ah, una cosita. Esta cubanita que está aquí tiene redes sociales y en todas me puedes encontrar como la de la Vlogs. Aquí abajito te voy a estar dejando mi Instagram y mi TikTok. Así que ya tú sabes, vamos ya. Mi gente, nos vamos para Ciudad de México. Mi gente, ya llegamos a la terminal y va a ser la primera vez que vamos a montar en el metro por nosotros mismos. Vamos a ver qué tal nos va. Esta tarjeta me la prestó mi amiga y voy a recargarla ahora para ir a coger el metro. Buenas. Sí. Mi gente, con orgullo les puedo decir que la misión fue todo un éxito. La verdad que no fue para nada difícil. Nuestras amigas nos explicaron bien lo que teníamos que hacer. Y en caso de que te pierdas, los policías te orientan, pero un sueño cumplido. Aprendimos a montar en el metro. ¿Ahora para dónde vamos? No sé. Bueno, vamos. Y mi gente, estamos en la mismísima Ciudad de México. En esta serie de videos vamos a estar visitando los lugares más hermosos y turísticos de esta gran ciudad. Y déjenme decirles que este video va a estar patrocinado por un suscriptor. Así que no se lo pueden perder en esta gran aventura. Acompáñenme. Este hotel que ustedes están viendo aquí atrás es donde yo voy a estar pasando los últimos... Es que no solo ella está emocionada. Yo me he emocionado, pero hasta más no poder. ¡Wow! ¡Qué bonito ciudad! ¡Qué lindo se ve ese hotel! ¡Wow! Increíble, señores. ¡Increíble! Hemos dos días. A la verdad que no les puedo explicar la sensación que yo siento en estos momentos de emoción, alegría. No sé. Y les cuento. En Cuba yo nunca pude visitar un hotel. Y me encuentro aquí, en la mismísima Ciudad de México. Visitando un hotel de cinco estrellas en el Paseo de Reforma. Esto para mí es un sueño hecho realidad. Y si se los digo, nunca lo imaginé que iba a su casa. Y aún no se lo he dicho, pero este es el Hotel Barceló de aquí de Paseo de Reforma. ¡Miren qué belleza! Dios mío, cómo es posible este suceso. Acompáñenme en este video para mostrarles toda mi experiencia. Nada más, miren esto. ¡Qué bonito ver cómo otra paisana, otra cubana puede cumplir ese sueño que casi todos los cubanos tienen! ¡Es lindo, señores! ¡Es lindo! Esta entrada. Yo no sé qué me voy a encontrar adentro porque nunca ha venido, por supuesto. Pero, caballero, qué locura. ¡Miren esto! A ver, caballero, vamos a buscar ahora cuál es nuestra habitación. Está encendido el micrófono. Quiero mostrarles, por arriba, para que ustedes vean la vista que hay. ¡Guau! Este es el quinto piso, ¿verdad? El quinto piso. Ahora vamos a buscar la habitación para que ustedes conozcan conmigo qué tal. Porque, aparentemente, esto es de lujo, caballero. Un hotel de cinco estrellas. Entonces, miren, nunca había usado como llave una tarjetita. Esto es lo primero. Vamos a ponerla... Es el 515. Vamos a ponerla aquí. Oye, oye cómo hizo... Pase. Miren. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? A mí me da pena gritar mucho, caballero, porque hay que hablar con ellos. Vamos a cerrar. 3.400 pesos la noche. ¡Guau! Esta es la sala. Miren la sala. Aquí hay un espejo. ¡Hello! Cuadras. Este... ¡Guau! Es que es un super hotel. Aquí en Cuba, los hoteles... O sea, las habitaciones de hoteles no tienen... ¡Sala! No, aquí entras, tienes tu baño, tu closet, tu cama, con una mesita, la mesita de televisión, si tienes el balcón, una terracita, el baño y ya está. Pero esto... Bueno, aquí es México, señores, es México. Ponte play, vamos. Es la ciudad de México. Miren qué bonita. Un sofá muy... Enorme. Quita la mochila para andar más cómoda. Entonces, aquí hay un televisor que tú, a tu gusto, puedes mirar la tele. No sé cómo se maneja, nunca usaba un televisor en México. Entonces, aquí atrás tenemos el Palacio de Bellas Artes. Miren qué obra más bonita, caballero. Se ve súper, súper preciosa. Yo sinceramente le tengo que decir que yo no me creo esto. Es como que... ¿En serio, Erika? Nada, mira esto. ¡Por inglés! ¡Guau, qué rico! Esto viene incluido. ¿Qué, qué? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! ¿Hueles? ¡Qué rico! Miren, hay tres sobres y la cafetera... ¡Ah, de qué nada! Una cafetera, no sé cómo se usa, caballero. Yo no sé, estoy bajita. Aquí en esta parte de abajo está la neverita. Y que todo esto, como les decía, viene incluido en el hotel. Pellízcame, que yo creo que estoy soñando. ¡Ay, Dios mío! Miren, aquí está... Cerveza, crema, Corona, Pepsi... Esto no sé qué es. Hacer el paro. Ni idea. Pero lo probaremos por primera vez. Entonces, en esta parte de aquí tenemos una vista muy, pero muy bonita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, caballero! Mira cómo se ve. Súper bonito. Déjeme decirle que esto es en el mismo paseo del reforma. Es decir, que las vistas aquí son increíbles, son espectaculares, hermosas. Esto es como... ¡Ay! Un sueño hecho realidad. En este papelito que dejan aquí arriba de la mesa, te dice todo lo que viene incluido en el hotel. ¡Guau! Y si ustedes pueden apreciar, son unas cuantas cosas, mami. Esta es la parte que más me gustó. Literal, es más grande que mi apartamento. Mi apartamento cabe dos veces aquí, miren. Cuando tú entras, te encuentras con un escritorio. Digo yo que este es como un hotel donde pueden venir las personas a reuniones de negocio, a trabajar. A ver, mira, tú te sientas aquí en tu sillita. Aprecia, que paqueditas por la noche. Entonces, ya yo me imagino aquí, Ale, editando por la noche. ¡Ay, Dios mío! Entonces, miren, qué hermoso. Y yo sigo a imaginar que detrás del escritorio, yo voy a ver un espejo. ¡Guau! Es que yo me siento ahora mismo como una secretaria de las películas, así, superma. Aquí en esta parte está el closet. Me llamo mucho Valencia. Porque ahí está una caja fuerte. Vaya, Erika, pa' que guardes tu sillón. Voy a guardar mis dos mil pesos mexicanos aquí. Dime algo. Entonces, miren, estas cositas, como decimos nosotras en Cuba, son batecasa. Ale, mira, tienes tu pantufla. Esta batecasa, yo siempre las veía en las películas que tú te dabas una ducha, tú te ponías tu batecasa, te acostabas en la cama. Yo lo voy a hacer hoy, yo lo voy a hacer hoy. Perdone mi emoción, caballeros, que yo nunca me imaginé que iba a estar aquí. Entonces, esto es... Ah, es como para echar la ropa sucia. Anda, bebé, eh. Y miren el tamaño de este closet. Hace como cinco Erika. Y también, ah, cuidado, no empieces a acabar, que eso vale un ojo y la mitad de otro. Y miren, por aquí hay más vistas. Entonces, venga, mis amores, para que conozcan dónde vamos a dormir nosotras. A ver, pasa, pasa. ¡Guau! Un super camón. Hago así. Ay, Dios mío. Es que ustedes no se imaginan el tiempo que hace... Ay, espérate, el micrófono. Ustedes no se imaginan el tiempo que hace que nosotros no dormimos en una cama. Porque llevamos meses durmiendo en el piso, en un colchón. Y hoy vamos a dormir en una cama. Bravo. Y caballero. Por si fuera poco, por si fuera poco. Miren aquí, delante de la cama. Está un pequeñito televisor. Miren qué pequeño. Y un espejo. Miren. Hello. Lo que más me gusta, después de la cama y de todo lo que le he enseñado, porque todo me gusta. Es la vista que tiene la habitación. Miren para esto. Es increíble. Mi amor, esto es increíble. Porque es que tú te paras aquí y puedes ver todo paseo de reforma. A todas las personas caminando. No es que yo no... Esto es un sueño para mí. Todos los edificios así súper bonitos. Los carros. Mira, esto para poner el aire acondicionado. Esto no se pasa. Ya lo pasaste. Ay, ya. ¿Viste? Aquí, no sé para qué es esto. Es un lápiz. Con hoja. Pero no sabes a quién le dejo una nota. Por si yo me despierto para la mañana y le digo a le voy a coger sol. Entonces, pero no azotea. Entonces, supongo que este es como para llamar. Hola, buenas noches. ¿Me puede traer unos taquitos al pastor? Y mi gente, vamos a conocer el baño. Vengan, pase, pase. Guau. Aquí cabe mi familia completa. A ver, cuando tú entras, aquí está la bañadera. Miren. Guau. Una ducha. La ducha, la ducha. Mira la ducha de arriba y creo que está un ventiladorcito en la esquina. Perfecto. Me muestra todo. Es que yo no me creo esto. Caballero, pero miren, 500 toallas. Es como que una toalla para cada parte del cuerpo. Dos lavamanos. Mira, dos lavamanos. Y este gran espalco que tenemos por aquí. Una lima de uña. En serio. Lima de uña. Bien pensado. Vamos a investigarlo porque no tenemos mucho tiempo, pero son unas cuantas cositas. Mira, miren esto. Esto yo solamente lo veía en las películas de serie, así. Guau. En la bañadera, con espumita. Miren para esto, caballero. Hoy por la noche hay que probar esto. Y algo que nunca me imaginé. Que iba a encontrar aquí en la habitación. Era una báscula para medir cuánto yo peso. Es como que me leyeron la menta. A ver, vamos a probar. Sé que tiene que ser sin zapatos. Solo espero. Espérate. 54. Bueno, pero ahorita me marco son 45. Bueno, bajaste de peso. Bajaste de peso. Y este es el para hacer el diálogo dentro. Bueno, miren, un sastico. Plim. Dos papeles higiénicos. Y caballero, por si alguna casualidad tienes alguna emergencia y necesitas llamar. Aquí hay un teléfono. Guau. Bueno, se me acabó el papel higiénico. Me trae dos rollitos, por favor. Mira, miren, este es el gran baño que tiene el Hotel Barceló. A la verdad que a mí me ha dejado con la boca abierta. Esto es el cuarto de la habitación. A ti sola. Yo no tengo palabras para describirles lo que yo siento estar aquí. Y este es el recorrido ahora de día. Vamos a ver qué tal en la noche. No se vayan. Hay sorpresa. Ahora vamos para el piso 12 a probar. Bueno, dice botanas. Es algo que viene incluido aquí en el hotel. Y vamos a comer en el restaurante. Vamos a ver qué tal. Muy curioso aquí en el Hotel Barceló. Ay, espérate. Es que son elevadores de cristal que puedes apreciar la vista. Miren qué bonito. Y esto así dorado. Guau. Qué lindo. Este es el 9. El 9 dice. El 9 dice. Esta es las botanas. Aquí vamos a ver, a conocer qué tal. Miren qué vista más bonita. Aquí es de 10 a 12. Puedes venir por botanas. Miren. Ay, qué rico. Ay, qué querida. Estos son rufles, doritos, chicharritas. Y esto es comitas. Chocolate. Dice Daniel que puedes coger. Sí, puedo coger. Son botanas de 10. Ah, de 10 a, de 12 a 10. Y aquí estamos con nuestro amigo Daniel. Saluda. Saludo. Y esto solo acaba de empezar, mi gente. Ah, sí. Vamos a empezar. Este día. Esto dijo que lo debí. Este es el piso 9. Aquí podemos encontrar la piscina, un spa, el gym. A ver. Guau. Miren, este es el gimnasio. Qué fitness. Ustedes se imaginan un hotel con gimnasio, piscina, spa. Miren la vista que tiene. Es que en todo el hotel tiene estas vistas tan increíbles. Yo creo que por la noche vamos a venir a hacer un poco de ejercicio porque nos hace falta. Tú puedes. Son 60 libras y lo puedo comer así. ¿Cómo puedo? Pobrecito, se le rompe el brazo. Vamos por las gomitas. No se vale. Ahora vamos a conocer la alberca. Como le dicen aquí en México. Guau. Desde hace mucho rato que yo no sabía los bolsitos de esta piscina. De verdad. Miren para esto. Esos son como unos mini jacuzzi. Esas partes de allí. De noche vamos a venir a ver qué tal. Cuidado y no te caigas. Que ahí sí ya fly. De noche se debe ver súper bonito porque está, a ver, como que las vistas hacia las estrellas, súper, súper bonito. Se siente mucho calor, caballero. Porque ahora está haciendo mucho sol en estos momentos. Y de verdad que miren como yo estoy sudando. Incluso tiene hasta un espejito aquí en la piscina. Es que hay espejo por todas partes. Qué bonito te enseñaron. Qué lindo lugar. Qué bonito te enseñaron. Vamos a ver. Ay, qué rico se ve. Soy un patín. Me daría para estar ahora mismo así con el perro. ¿Qué es lo que está haciendo? Guau. Bueno, caballeros. Llegamos de la piscina. Y ahora lo que queremos es estrenar esta bañadera. Que solamente la he visto en las películas. Y me parece que esto es para echarle y que se haga así espumita. Muy Yuma. Entonces vamos a ver qué tal. Yo pienso que se debe llenar en 10 minutos. Y bueno, caballeros, este fue el resultado. Ahora mismo soy un peces incontento. Primera vez en mi vida que estoy en una pañadera. Qué rico. En mi propia, en mi propio baño. ¿Qué me dicen de esto? Ay, qué bonito. Bueno, estamos en la parte baja del hotel donde podemos encontrar varios bares. Tú eliges el de tu gusto. Pero le estoy mostrando cómo es en el horario nocturno. Y la verdad que está muy, pero muy bonito. A ver, solo para decirles, porque ahora no está funcionando, pero dentro del hotel hay un Starbucks. Que nunca lo he probado. Dios mío. Tal vez mañana sea el día. Mi gente, según nos dijeron, esto es una ternura. Miren, la puerta es un espejo. Con esta ternura vamos a pasar. Vamos a ver si hay bonitas vistas. Vamos a pasar el tarjeto. Vamos a pasar. Vamos a pasar la carta porque no traje los micrófonos. Miren, todo esto que ustedes ven es un paseo de reforma. Pero es que se ven así. La ciudad súper bonita, alumbrada. Este es el monumento de la revolución. Miren qué bello. Súper alumbradito, así con colores. Y aquí atrás, todo esto es, bueno, se puede ser como espejo. Y miren qué grande se ven los edificios. Está este, al igual que este, Arana. Esto es increíble. Mi gente, miren a Erika. Saca la cabecita. Miren eso. Qué cama tan grande. Y lo chiquitica que se ve ella. Pero ahora les voy a enseñar lo más impresionante. Y es lo hermosa que se ve esta ventana. Hermosa. Wow. Como se ven todas las luces de la ciudad. ¿Qué tú crees, Erika? Espectacular. Bueno, es que ya es hora de duerme. Nos vemos. Chao. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. En el próximo estaremos comiendo por primera vez sushi. Y vamos a visitar un café hermosísimo que hay en Bellas Artes. Entre otros lugares más hay muchas sorpresas. Así que si eres nuevo, suscríbete para que no te lo pierdas. Y nos vemos en el próximo. Bye. Amigos, quiero decirles que me ha encantado reaccionar a este video. Este hotel está increíble. Qué lindo, qué todo. Qué amoroso. Qué vistas. Qué piscina. Qué gimnasio. Botana. Chuchería de Cuba de toda la vida. Qué rico. Qué rico todo, señores. Ay, Dios mío. Qué rico. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Comparte, comparte, comparte y comparte. Y síganme por mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí abajito. Chaito. Chau. 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 Chau.